Hey, what's up guys? Buenos días, tardes o buenas noches. Sea cual sea la hora que me estén viendo, muchísimas gracias por acompañarme en un video más de su canal Isa Adventures. Y este día vamos a iniciar justamente acá en el IHOP, vamos a desayunar. Estoy en Long Island, pero vamos camino hacia Manhattan nuevamente. Este día toca conocer una de las atracciones más famosas y más visitadas de los Estados Unidos. Bueno, acá en Nueva York, vamos para la Estatua de la Libertad. Así que vamos a iniciar con pie derecho, que es este final del video, para que vean qué más lugares vamos a visitar. Y de último va a quedar un lugar espectacular, así que démosle. Estamos en el IHOP, miren qué desayuno más, se ve bien bueno la verdad ese. Delicioso, uno que no sabe va, o lo huevito picado. Pero miren, ahí está el Pancakes, ahí está, ese se ve bien bueno, qué envidia. Bueno, yo me pedí unas tostadas porque decía yo que el Pancake, la primera es uno, va de allá del cerro. Traían así, el Pancake yo es muy seco, no me gusta. Más no vi que aquí le ponen la miel, pero para que usted no le pase, ahí la pide, ahí la agarra la vez que usted venga. Oye, entonces me pedí un pan porque como no ponen tortillas aquí, este es mi omelette. Miren, un omelette, se llama Spicy Poblano, muy bueno. Unos me recomendaron varias cosas la primera vez que vine, pero este está bueno. Y miren esto, Dios mío, qué delicia. La verdad la comida se ve deliciosa, me encanta el café de acá, también está muy bueno. Y ahí está la miel que les decía, así que buen provecho amigos. Y nuevamente señores, en Manhattan, aquí en New York, estamos en Circle Line. Ahí ustedes pueden ver, aquí es donde salen los cruceros que van a dar la vuelta a las partes más importantes de acá. Vamos a ir a dar este tour, les voy a dejar toda la información en la descripción del video para que ustedes sepan cómo comprar los tickets y cómo llegar hasta este lugar. Estamos justamente como unos 12 minutos de Times Square, aquí atrás está el Empire State y aquí solo usted pone Circle Line y va a llegar a este lugar. Ahí compra los tickets, también los puede comprar en línea o simplemente pues se viene aquí a la caseta y comprarlos en el momento. Pero sí, venga temprano porque solamente salen, creo que salen 4 por día. Uno sale a las 10 y media, otro a las 2 y media, otro a las 1 y media, otro a las 6, perdón a las 3 y el último a las 7 de la noche. Estoy viendo que hay desde 1 hora hasta 2 horas y media. Está Liberty Me Town, están las landmarks Best of New York City y también Harbor Lights. Empieza el precio es de $32 hasta $52 dólares. Por ejemplo, Best of New York, creo que es el que nosotros vamos a hacer, tiene un precio de $52 dólares. Y hay un Premier City, que me imagino que es un asiento mejor, por $25 dólares extra, ahí si usted gusta. Aquí va a ver todos los precios, como les digo, ahí les voy a dejar toda la información en la descripción del video. Pero ya ustedes, ahí les vamos a dar right en este video a ver lo mejor de New York. Ahí están los precios, no sirve el mensaje a ver en la pantalla. Pero ahí está, ahorita va saliendo uno, los barcos están bastante grandes, señores. Bueno, ¿qué sucedió? Nosotros teníamos que estar acá a las 10 de la mañana, pero como teníamos hambre y vieron en el video, ya no agarramos el de las 10, lastimosamente. Los tickets son non-refundable, quiere decir que si usted no está a la hora, pierde su dinero. Pero, acá en Estados Unidos son bien buena onda, fíjense. Los pudo cambiar, se pueden cambiar, ya les habían dicho, no había problema, por eso veníamos tranquilos. Entonces, vamos a tomar, no el de la 1 y media, sino que el de las 12 y media. ¿Por qué? Porque tenemos que recorrer más, aunque es más barato, porque solo dura una hora con 30 minutos. Más sin embargo, vamos a ver lo más importante, que es la Estatua de la Libertad, donde yo quiero ir. Y creo que es el Brooklyn Bridge. Entonces, en fin, usted decide cuál tomar. La verdad que si usted tiene muchas náuseas o mareos, le recomiendo tomar el que es de menos tiempo. Eso sí, el ticket de nosotros costaba 52 dólares. El que vamos a agarrar de una hora menos, cuesta 45 dólares. Son 7 dólares que se están perdiendo por persona. Pero, pues como les digo, el tiempo es oro acá. Y no importa perderse ese dinero, porque hay que seguir conociendo y no perder lo que ya se tiene para más adelante. Así que, señores, miren con este fondo hermoso que parece de postal de película. Estamos conociendo lo mejor de acá, de Nueva York. Así que, ahí están los barcos. Y vamos a comenzar. Ah, por cierto, les toman fotos. Miren, así es como salen las fotos. Si usted la quiere, miren. Y justamente llegamos bien cerquita de la estatua de la libertad. Miren pues, súper, súper cerca. Así que, comencemos amigos. Espero que este video les esté gustando. Vámonos. Y antes de tomar el crucero, les quiero mostrar otro punto importante a visitar acá en la ciudad de New York. Estamos justamente en el Hudson Yards. Y este lugar se llama The Vessel. Ya no se puede subir lastimosamente, pero sí puede estar ahí en el centro. Puede tomarse fotos. Miren, está rodeado de edificios justamente aquí en Manhattan. ¿Qué pasó, Isa? ¿Por qué lo cerraron? ¿Por qué no se puede subir si está bien bonito? Bueno, lo inauguraron nada más. Bueno, hace poco, en el 2019. ¿Pero qué pasó? Hubieron cuatro percances. Pues, de ahí arribita. Miren, justamente de ahí se tiraban las personas. No quiero mencionar la palabra porque ustedes saben qué es lo que hacía. Entonces, se tiró. ¡Bloom! Bien, y quedó como tortilla ahí en el suelo. Lastimosamente. O sea, no estoy diciendo broma ni nada, sino que solamente para que usted me entienda qué es lo que pasó. Y el último fue en el 2022. Un niño de 14 años, lastimosamente, tomó la decisión de hacerlo también. Y lo cerraron definitivamente. Pero bien, ahí está. Usted puede venir a visitarlo. Creo que muchas personas han venido. Es un lugar bastante instagrameable, como le dicen los hipotes ya de esta temporada. Así que venga, tómese la foto. Coméntenme ahí en los... Póngame en los comentarios si usted ya lo visitó. Y si no, pues ahí... Espero que algún día venga a visitarlo. Recuerde, puede poner en Waze de Pesos. Nosotros estamos a cinco minutos nada más de lugar. Vamos a tomar la estatura de la libertad. Así que venga, véanlo, tómese sus fotos y vámonos. Unico consejo, tiene que estar una hora antes de que el crucero salga y los tequean. Antes de eso hay una gran fila. Entonces ahí les toman una foto, si usted quiere, para el recuerdo al final. Y les voy a mostrar ahorita el bote como es. Watch your step. Ok, cool. La agua se ve bastante sucia, por cierto. Thank you. All right, all right, thank you. Ahí. Tengan cuidado porque hay estas cositas. Bueno, hay baños. Está bastante grande. Wow, hasta una cafetería ahí, miren. Increíble, la verdad. Es como una mini cafetería dentro del barco. Aquí usted se puede sentar en toda esta área. Y si no, pues se va hasta arriba. Obviamente nosotros nos vamos a ir para el lado de arriba. Para poder ver todo. Porque con el frío esto, miren, se vuelve bien feo. Y no se va a poder ver. De aquel lado sí se ve, pero pues hay que estarse moviendo de uno a otro lado. Si hay que irnos para arriba. Ok, perfecto. Aquí vamos. Miren, ahí está la bandera de los Estados Unidos. Y ahí dice siempre, watch your step. Te da mucho cuidado. Pero, wow. Está enorme este barco. Por ahí está un museo. Miren, es un barco grandote de la marina. Donde hay unos aviones, incluso como de combate o algo así. Y aquí es donde nosotros vamos a iniciar este recorrido. Por las partes más importantes de Nueva York. Landmarks le llaman acá. Que básicamente son unas estatuas más importantes. Acá en esta zona, miren, también hay muchas sillas. Todos deciden quedarse a las orillas. Porque es donde tienen la mejor vista. Pero, en la zona de planta también hay una cafetería. Miren, ahí al fondo está. Usted puede comprar cualquier cosita que necesite. Un café, un agua, un jugo. Eso sí, que usted padece o tiene náuseas y se mueve rápido. Le recomiendo traer una bolsita o algo. Porque si se mueve este volador. Para allá, para acá y todo eso. Miren, aquí está. Creo que la mejor parte, diría yo. Miren, aquí es donde puede tener la mejor vista. De todos los lugares. Porque está hasta arriba. Y va a tener unas fotos impresionantes. Vamos, señores. Miren cómo se logra ver. Ahí hay puertos donde usted se puede venir a pasar un ratito, miren. Venga, la hay mesita y todo. Y usted lo puede utilizar. Bueno, vamos a ver qué tal está esto. Me voy a ser honesto. La verdad, venir en este crucero es muy hermoso. Porque, o sea, si hablamos de rascacielos, acá la ciudad de Nueva York es bárbaro. Miren, ahí al fondo, a este lado. Allá atrás, por el, 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 ¿cómo se llama? El puente de Brooklyn, que está hasta atrás. O sea, todo es hermoso. Justamente allá está en el Fire State. Por acá está todo Manhattan. Ahí está Times Square, justamente por esta zona. Y ya lo pasamos caminando. Incluso fuimos a The Bessel, el que está justamente por acá. No sé si lo logran captar. Bueno, la cosa está de que ya lo recorremos todo a pie, podríamos decir. Y en este momento nosotros vamos en un barco, en un bote, en un yate. Y vamos escuchando la historia. Ahora, si usted es latino o si usted no habla o no entiende el idioma inglés, creo que se le va a hacer un poquito difícil, porque solamente va a haber. Ahora, le recomiendo que más o menos vea cuáles son los edificios, los lugares más importantes, para que usted sepa cuál es cuál en el momento de pasar. Porque como digo, es un inglés. Entonces, si no entiende, pues se le va a parecer un poquito aburrido. Más sin embargo, va a disfrutar de las vistas hermosas. Por allá incluso hay un helicuerto, miren, hay un helicóptero. Y no se siente que se mueva tanto, es bastante estable. Lo bueno que nos hizo un día perfecto, no está lloviendo y el sol está riquísimo, porque hay vientecito, pero hay sol. Así que vamos a disfrutar de este bonito crucero. Y arrancamos por una hora y media, señores de muertes. Miren, miren, su lado. ¿Listo ustedes? Bueno, no sé si van a lograr ver ahí. Ahí está una cosita, como una cancha, cuando la gente juega, ¿cómo se llama esto? Golf, que viene y sale la pelota volando y a veces pasa hasta el agua. Pues esa es una de ellas. Se ve bien chivo, bien chivo, la verdad. Ahorita nos van explicando qué hay en cada lugar. ¡Epa! Miren esa que están ahí. Esas se ven como que son honguitos de esas. Está bonito. Buenísimo. Ese está bueno. Lastimosamente, no en todos los lugares de New York se puede llamar un dron. Por eso no van a ver videos con dron. Pero la verdad que se disfruta. Ya llevamos un par de minutos acá. Y me gusta cómo se ve y la historia que van explicando. Está excelente. Está buenísimo. Miren, hay otro barquito más pequeño. Pero son los más rápidos. Entonces, como que solo lo llevan de un punto a otro punto. Y no le van explicando absolutamente nada. Solo viendo los edificios, señores. Pero, bueno, vamos a esperar hasta llegar al Empire State. A ver si lo vemos de cerca. Y luego a la Estatua de la Libertad. Y está explicando acerca del Voltrate Center. Ahí está viendo justamente ahí es donde estuvimos el día de ayer. Y ahí estuvimos en el One World Observatory. Y ahí pudimos salir del toditito. O sea, del Empire State y todo. La verdad que muy bonito. Les recomiendo bastante que vengan ahí. Es justamente donde estuvimos en el Camelán. Era, creo que un poquito más alta que esta. Que está acá. En ese que altura tenía. Y este es el Rio Hudson. Por cierto, lo que se preguntaba. El Rio Hudson divide a Manhattan y a New York. New York City, New York City, New York City. Está justamente de aquel lado. Hay todo eso. Edificios que se ven allá. Son Snowy Jersey. Entonces, aquí hay un túnel que pasa. Pasa desde New York City para Manhattan. Está explicando el de que hay un crimen. Es de que haya un puente. O un túnel, perdón. Que pase debajo del agua. Y yo ya estuve en ese. Él ya ha sido estupeado por todos. Para llegar y tomarse la foto. Vengo desde la Resistencia. En el que vimos. Miren, pues ahí se logra anunciar. Ahí está, señores. El lugar que usted puede visitar. En el que yo logré llegar. Cerquita, aquí. Vamos a hacer. Hasta ahorita que voy pasando por acá. Me acuerdo de que hay un tour en helicóptero. Si usted puede hacer. Y lo toma justamente de ese punto. Mira, hay como una pequeña iglesia. Y ahí están como 4 o 5 helicópteros. Donde usted puede hacer ese tour. Es bastante caro, creo. Pero dicen que vale la pena. Por ver desde lo alto. La ciudad de New York. Bueno, hemos disfrutado bastante este tour. Como les digo, si a usted le gusta escuchar sobre la historia y todo. Y ver Manhattan y New Jersey de una perspectiva diferente. Que sea un barco y llegar hasta la Estatua de la Libertad. Creo que este es el tour perfecto. Pero si a usted no le gusta pasar mucho tiempo en un ferry. O muy solo sentado. O si no le gusta tomar muchas fotos. Pues no, se lo recomiendo. Porque definitivamente se va a aburrir. Para todos los que me decían irse a tener que ir al puente Brooklyn. De Brooklyn Bridge. Pues aquí estamos. Miren señores. Este es el puente Brooklyn. Que usted lo puede pasar caminando sin ningún problema. Es la IELTS. También le IELTS es el que conecta. Les digo, miren. Allá Manhattan con. Está muy bonito. Pasamos el puente Brooklyn. Y ahorita el de Manhattan. Esta, miren. Esta postal se ve hermosísima. Nosotros puentos de Pondo. Y allá al final. Todo Manhattan. De regreso. Les recomiendo de que vayan buscando la salida. ¿Por qué? Porque si no. Vamos a tener que esperar que este montón de gente se venga. Miren. Ahí está el señor. Ahí va dando todos los tours. Ahí está. Cuando dice que va a tener un break. Ahí pueden usar el baño y todo. Pero es mucha de esa la que viene. Así que. Ya vieron todo de regreso. ¿Para qué van a abrir todo? De salir a church. Entonces venga. Se va a venir. 1974 cuando el phone come. They coordinate. All the phone calls between New York City and the rest of the world. Gracias a Comrade Stone. We know. Que se queden por acá cerca. Porque si no. No digo. Vamos a tener que esperar. Vamos a tener que esperar. Es un pequeño tiempo más. Miren, señores. Si puede salir a la punta. Esto solo es para VIPs. Pero. No estaba el muchacho ahí. Nos colamos un ratito. Miren todas esas puntas. Solo son para personas que han pagado extra. No sé si se recuerdan que al principio lo puse. Si quieren un área VIP o un asiento de aquí. Les va a costar como 25 o 15 dólares más en diferentes puntos. Entonces salimos. Nos dio chance de poder venir hasta acá. Y está muy bueno. Bueno y después de hora y media finalizamos el tour. Ahí en la mera están todas sus fotos. Acá, bueno, Herbert decidió agarrar la foto que nos tomaron. Ya les voy a mostrar cómo quedó muy bonita. Así que como, bueno, vuelvo y repito. Puntos muy importantes. Si no lo escucharon en el transcurso del video. Si usted no habla inglés. Y pues quiere saber de la historia. Se le va a ser bastante difícil. Porque el tour es full en inglés. Si usted es de las personas que pues no le gusta pasar mucho tiempo. En un solo lugar sentado viendo los edificios. Este tour no es para usted. Pero si a usted le gusta. Pues nada más, bueno, andar por ahí por el Fairly. Ver todos los edificios de una forma diferente. Y conocer sobre la historia de Nueva York. Y puede, como entiende el inglés. Este tour es para usted. Así que hágalo. La verdad que yo sé que le va a encantar. Y miren la foto cómo quedó. Epa, quedó bien chiva. Súper, súper genial. Y luego de bajarnos del ferry. Nos venimos para acá. Al Battery Park. O Battery Park. Este está siempre acá. En World Trade Center. Y aquí vamos a buscar el ferry. Que nos va a llevar justamente. A la Estatua de la Libertad. Ya la vieron de un punto diferente. Que es desde el ferry. No estábamos tan cerca. Pero en estos momentos señores. Nos vamos a bajar. Donde está la mera, mera estatua. De la Libertad. En este parque vienen muchas personas. A sentarse, relajarse. Tener su comidita. De hecho, ahí hay un monumento. Donde están todos los de la Fuerza Armada. Y la Fuerza Aérea. Están todos los nombres. En unas paredes grandes. Grabadas. No teníamos tickets para esto. Así que en el transcurso de este video. Les voy a dar la información. Porque aquí lo pueden comprar. La mayoría se han comprado. Antecipadamente. En línea. Y también van a estar. En la descripción del video. Miren. Ahí está. The View. At Battery Park. Vamos a ver qué tal. Luego en la pila. La pila está cortita. Estamos a un segundo. De. Pues. Hacer. El check-in. Y ahí está. Miren. 25 dólares para adultos. 22 dólares para viejitos. Para personas de la tercera edad. De 62 en adelante. Y los niños pagan 16 dólares. Aquí nadie se salva. Tienen que pagar. Y perdón por lo de viejitos. Solo es una broma. Miren. Aquí estamos haciendo ya la cola. ¿Ves? Ahí está. Estas son las cosas que no pueden llevar. Y que sí pueden llevar. Pero. Lo hacen quitarse todo. Igual en el observatorio. Uno se quita todo. Recuerden. Por seguridad. Y muchas cosas han cambiado. Después del. 9. 11. Que muchos saben. Así que. Aquí vamos a pasar por seguridad. Y ahora ya pasamos por la caseta de seguridad. Y miren. De esos son los ferries que vamos a ir. Miren. Pero está llenísimo. Yo creo que. No vamos a caber. Vamos a esperar otro. Pero igual. Ya estamos dentro de que vamos. Vamos señores. Así que ahí andamos. Miren. Mención muy especial. Y quiero agradecer. Ustedes han visto ya en los videos. Aquí ando con Delmi. Y con su esposo Herbert. Gracias de verdad. Por este tour que me andan dando. Créanme de que yo. Todos los lugares que he visitado. He andado con personas que conocen. Sí. Obviamente uno se puede guiar por ways. Viendo videos. Y todo eso. Las guías. Pero es mucho más fácil. Cuando hay personas que lo acompañan. Uno que conocen. Así que si no ven. Cosas tan puntuales. Que no les dejo. De los lugares que he visitado. Es por eso mismo. Pero. Bueno. Este parqueo y todo eso. Se lo voy a dejar todo. Todo en la descripción del video. Para que si usted dice. Ey Isa yo quiero hacer ese tour. Cuánto cuesta. Bueno los precios. Ya se los estaba dejando por ahí también. Más sin embargo. Igual área de parqueos. Les recomiendo que utilicen ways o google maps. Y pongan parqueos cerca del área. Donde usted va. Bueno señores. Logramos llegar. Y estamos arriba. Gracias aquí a Herbert. Que vino. Salió corriendo. Y apartó la. Apartó la silla. Porque aquí como dijo. Aquí no es el DMV. Para que estén así ordenados. A una sola cola. Aquí metas a la izquierda. A la derecha. La idea es entrar dijo. Y aquí andamos. Miren. Ya estamos en la parte de arriba. De este ferry. Que se va a llegar. Justamente. A este. Y esto se llega rápido. Les sugiero. De que estén. Una hora antes. Por lo menos. De hacer el check-in. Porque. Nomás nos subimos. Rapidito. Juanco. Este no ande esperando. Si nadie subió. Ni modo. Ahí suerte. Si le cambian el ticket. Para la próxima. Este es el barco más chiquito. Que vimos. Cuando andamos en la anterior. Y este lleva directo. O sea. Sale y boom. Directo. Para la estatua de la libertad. No sé cuánto tiempo les da. Pero. Pues sí. Pónganse pilas. Este marea un poquito más. Porque como es más chiquito. Y va bien lleno de gente. Entonces. Sí cuesta. Ahí va otro. También miren. Marichka. Ahí va. Miren. Y sí. Van llenos llenos estos. Miren cuánta gente está ahí. Y todos. Buscando la famosa foto. Para la estatua de la libertad. Allá se lo graban. Miren. Justamente ahí está. Ahí está la cipota. Bueno. Y ya llegamos señores. Acá donde está la estatua de la libertad. Miren cuánta gente ahí. Esperando por el ferry. Donde acabamos de bajar. Eso sí va a estar difícil. Porque. Creo que a todos van saliendo en este punto. Y si ya no aguanta el ferry. Tienen que esperar el siguiente. Así que vamos a estar un rato. Señores. Se hizo. Vamos a llegar hasta la estatua de la libertad. Justamente. Yo pensé que esto no se podía. No tenía ni la menor idea. Sin embargo. Sí. Sí se pudo señores. Gracias por estarme acompañando en estas aventuras. Por el estado de Nueva York. Y mi primera vez en los Estados Unidos. Y yo espero que estos videos les sirvan a ustedes también para tomar de referencia lugares que pueden visitar acá en este bonito lugar. Recuerde. Si usted no está suscrito todavía. Suscríbase. Deje su like y comparte. Para que más personas comparten estos bonitos lugares. Si ustedes no van a tener un regreso o quieren una guía de audio. Ahí les dan. Está básicamente incluido. Y ahí lo quieren en qué idioma. No tienen que pagar extra. Pero lo tienen en esa caseta. Así que vamos a ver. Vamos nada más a ver. Si todavía se puede. Bueno. Hay. ¿Cómo se llama? Hay tías por ahí. También hay lugares donde pueden comprarse. Los souvenirs. Aquí pueden ir a tomarse la foto. Miren. Con la bandera de los Estados Unidos. Y de fondo. Este Manhattan. Y allá está el museo de la estatua de la libertad. Hay varias cositas. Es básicamente como un parque. Que usted puede venir a disfrutar. Hay gift shops. Miren. Está también. Bueno. Hay baños también. Por si ustedes necesitan. Y pueden. Creo que pueden comprar tickets para subir hasta el pedestal. No sé si está incluido. O los tienen por comprar. Pero yo creo que ya no llegamos. Ya no llegamos a tiempo. Ya vamos a ver. Bueno amigos. Solo para que ustedes tengan la información. A las 3 y media. Es la última persona que debe ingresar al pedestal. Justamente ahora. Todavía hay personas. Pero ya solo están bajando. Y dice que ya está cerrado. Miren. Empiezan a cerrar 45 minutos. Antes que venga el último bote. Así que señores. No vamos a tener la oportunidad de llegar hasta arriba. Igual. Creo que no lo iba a hacer. Porque. Al parecer los asesores están ya dañados. Y son más de 200 grados. Que hay que subir. Y hemos caminado por toda la ciudad. Así que. Ahí les dejo el dato. Igual. Si les muestro todo. En este video. Creo que ya no van a querer ni venir. O pues. Qué bueno va a tener. ¿Verdad? Cuando ustedes vean. Vengan. Si ya vieron todo en el video. Pero la información ahí está. Aquí en esta área. En la ciudad. Usted le pone 50 centavos. Y puede ver todo Manhattan. Desde más cerca. Puede ver los perros que van pasando. Miren. Ahí hay un montón de gaviotas cerca de. Bueno. La vía del mar. Y. Justamente aquí. Enfrente. La estatua de la libertad. Como les digo. Ustedes pueden subirla. Si gustan. Pero. No es necesario. Si no quieren. Aquí puede disfrutar definitivamente. Miren. Qué bonito. Ya le vamos a meter los corajes a ese volado. Lo que me encanta. Es ver este montón de personas. Que están acá. En este lugar. Disfrutando de esta maravilla. De verdad que es un monumento impresionante. Miren. La estatua de la libertad. No tiene que perderse este tour. Tiene que sí o sí venir. Miren. Y si es posible. Cómprense esos gorritos. Para que se vean. Como que están en la estatua. De la libertad. Chulada. Y bueno señores. Pues agradeciendo la oportunidad. Que se me ha permitido estar en este lugar. La verdad que para mí es algo muy bonito. Ustedes saben de que como salvadoreños. Se nos hace muy difícil obtener un permiso. Para poder visitar este país. Y creo que era de los lugares que. Quizás ni se me cruzaba por la mente visitar en algún momento. Porque pues a veces había perdido las esperanzas. Cuando intenté la primera vez yo de solicitar una visa. Se me había sido pues negada. Y la segunda vez ya gracias a Dios si me la aprobaron. Así que este era del punto. Creo que me faltaba para concluir con mi visita por Nueva York. Espero que este video les esté gustando. Por favor dejen su like si eso está pasando. Recuerden compartir también el video. Para que muchas más personas conozcan. Cómo poder venir a estos lugares. Y en la descripción del video está toda la información. Así que la verdad que miren estoy feliz. Miren aquí a mis espaldas. La hermosa estatua de la libertad. Es que no sé. Es indescriptible señores. Y es enorme por cierto. Bueno vamos a seguir con el recorrido por los Estados Unidos señores. Y acá presentándoles desde Nueva York. Que no le pase lo que nos pasó a nosotros. Trate de venir por lo menos en el ferry de las dos. Para que pueda lograr subir. Y aquí quiere conocer más de la historia. Por ejemplo están estos. Miren. Están estos carteles. Donde usted puede leer un poquito. Al respecto. Y bueno amigos. Caminando por acá un ratito más. Con la estatua de la libertad. Me doy cuenta de que sí. Hay muchas personas. De diferentes países. Que visitan este bonito lugar. Y que es muy recomendado. Uno de los puntos más. Bueno. Más recomendados. De. La ciudad de Nueva York. Perdón que aquí. Se enchilito ni caminar se puede. Uno de los puntos más recomendados. En la ciudad de Nueva York. Miren. Wow. Es muy bonito. No se lo tienen que perder. Yo sé que ya dije esto. En un montón de veces. Que no tiene que perderse este punto. Pero. Pues es que no quiero que se les olvide. Cuando anden por Nueva York. Yo sé que. La van a decir. Quizás no. Y sabes que no hay tiempo. O solamente es una estatua. Pero. Amigos. Si está en Nueva York. Tiene que venir. Si no ha venido. A la estatua de la libertad. No ha venido. A Nueva York. Vamos a ver. Si este volado. No me baja. Le puse una cora aquí. Otra cora aquí. Y le tienes que dar la vuelta. Así ven. Ahí está. Ya se tragó la cora. Y ya va a tiempo. Iiii. 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 Pero si se ve. Se logra ver. Juelule. Se logra ver cerquita. Todo. Todo. Vierle cerquita. Pero le vamos a dar vuelta. Para la estatua. Para poder ver la estatua. La estuata de cerquita. Guau. Que barbaridad. Y aquí usted. Jaja. Ah. Aquí usted. Miren. Miren. Que esta volada cuesta. Pesa. Ey. Pueden ver hasta arriba. Señores. De verdad que se logra ver. Buya. Eso sí que se ve como que. Cuando usted está en una película. No sé cuánto tiempo va. Pero. De verdad que. Guau. Puede. Puede. Puede ver absolutamente todo. Epale. Ahora. Yo creo que aquí es donde lo regula. De los lados. Uuu. Ey. Qué chivo todo. Y puede ver hasta la ciudad. Miren. Ahí viene un barco. Ahí viene el ferry. Ya nos tenemos que ir. Bueno y estuvimos alrededor de una hora por ahí. Más o menos. Tomando fotos. Grabando un par de videos. Usted se quede el tiempo que quiere. Si se viene en el de tempranito. Se puede ir hasta el último. Pero asegúrese de irse en el ferry. No se vaya a pasar. Porque ya el último último se va hasta New Jersey. Entonces si usted se queda en New York. No se vaya a quedar. Porque se va a meter en líos. Así que. Ahorita vamos nosotros en el último. Son las cuatro y media. Hasta ahora sale el último ferry. Para New York. Entonces pilas ahí con eso. Ya se puede salir hasta acá. Porque cuando veníamos. No se podía venir a esta área. Solo creo que era como para VIP. Y hoy sí ya se puede salir. Si quiere venir a aguantar el frío. Y ver nada más de afuera. Y no es hasta arriba. Puede hacerlo por esta zona. Miren. Saliendo del ferry. Les recomiendo que lleven souvenirs aquí. Miren. Los llaveros están a un dólar. Y dos dólares los magnetos para. ¿Cómo se llama? Para la refri. Entonces aquí llevan varios. Porque mucha gente me ha pedido llaveros. Entonces aquí les recomiendo que lo hagan. Llenen de todo. Y a un buen precio. Honestamente de que. Aquí todo. Todo va a salir bastante barato. Porque en la ciudad. En otros lados. Un llavero. Se lo están dando de menos de cinco dólares. No menos de cinco dólares. Escucha bien. Y este. Si tiene suerte por cierto. Que hay de todo. Así que ya saben. Estamos en el Wall Street Center. Pero justamente en el parque. Este. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama este parque? ¿Cómo se llama este parque? Battery. Battery Park. El Battery Park. Gracias. Así que ahí lo tienen. Y van a ver ese. Van a ver ese rótulo. Así que denle con todo. Miren amigos. Lo que me acabo de encontrar. Que la gente no se tiene que parquear. Porque van a grabar. Miren. Una película. O algo. Entonces. Esta área tiene que estar. Básicamente sin nada. Pero bueno. La estoy grabando desde ya. Por si ven esta. Esta escena. O estos lugares. En alguna película. Me dicen cuál es. Oyen. Y por cierto. No sé si esta es parte del show. O de verdad. Le robaron la bici al compadre. Y solo le dejaron la llanta ahí. Bueno señores. Ya luego de. El Perry. Y de ese tour bonito. Que pasamos. Ya nos ponemos. Miren. Ya. Picky's. Porque vamos a un restaurante. Picky's. Aquí. En la ciudad de Nueva York. Hello. Ustedes van a creer que me voy a ir así nomás. Vamos al 230. Fifth. Rooftor. Venimos al 230. Fifth. Rooftop. Bar. Bueno. Básicamente. Ya no sé cómo es acá. Pero miren. Ahí está. 230. Se llama Fifth Rooftop. Vamos a ver qué tal señores. A ver cómo está. Yo pensé que era Fifth Rooftop. Porque. Bueno. Pensé que era el quinto piso. Pero dice 230. Fifth Rooftop. New York City. Porque. Es. En la quinta avenida. Y es el 230. Aquí se puede tomar la foto. Todo. Tranquilamente. Pero si se ve bastante bonito el lugar. O sea. Muy finolis. Honestamente. Bueno. No había estado en un lugar así. Y ahora entiendo por qué está enfrente. El Empire State. Watching. Aquí tienen hasta cositas para el frío. Miren. Y está bien fino este lugar. Muy bonito. Miren. Están hasta. Wow. Miren hasta el VIP. Yo creo que vamos a. No sé. Será que vamos a ir. Bárbaro. Miren. Épale. Amazing. Wow. Estamos en un lugar como en una burbuja. Miren que tenemos un arbolito aquí a la espalda. La vista está espectacular de este lugar. Se llama 230. Fe. Esto. ¿Verdad? Bueno. Y vamos a ver qué tal. Pero si está bien, bien bonito. Y miren los asientos. Hasta le ponen. Un cosito. Como que estamos en un iglú, ¿verdad? Es un iglú. ¿Es un iglú? Sí. Nice. Sí, porque están áreas de afuera. Por ejemplo, están las mesas normales. Así. O en el área de ahí. Hay un columpio. Y todo está muy, pero muy bonito. De verdad. Vaya, miren. Y nos trajeron incluso una agüita ahí. Que se ve bien helada. Con hielito y todo. Lo bueno que acá no está tan frío. Por eso está esto del iglú. Muy bueno, la verdad. Qué buen concepto de bar y restaurante. Me gusta. Así que miren, señores. Este es el fifth rooftop. ¿Por qué? Sí, porque está en la quinta avenida, señores. Y muchas personas se vienen así a tomar algo, a comer. Pero la verdad que, como les digo, el concepto está bastante bonito. Este es el área VIP. Y por esta zona se puede ver la puesta de sol bastante ahorita. Yo lo que les quería mostrar es que estamos justamente frente a la Empire State. Miren, allá al fondo se ve. Bien bonito se ve la Empire State. Y la puesta de sol se ve hermosísima acá. O sea, si se fijan, solo la gente así como que piqui se ve. Pero la puesta de sol es lo que yo les quiero mostrar de esta zona. Miren, qué bonito, señores. O sea, este es algo que no esperaba estar por acá en esta área. Miren, ahí es donde se ve todo. Bien bonito. Aquí viene, se toma una subebida. Y es un punto muy visitado por las personas. Aquí decían de que usted viene y se compra, tal vez, como les digo, solamente la bebida. Pero miren, el concepto está bastante chivo. Miren, miren, qué chulada de cómo se ve ahí al fondo de la Empire State. Ahí puede tomar una mesa y, pues, ver, comer algo. Disfrutar con sus amistades, con su familia. Pero se ve hermoso. Aquí traiga la cipota, a ver si la quiere impresionar porque sí se ve bonito. Y, no, hombre, o sea, la fiesta, al parecer, se pone bastante bonita. Miren. Bueno, vamos a ir a ver qué ordenamos y a ver qué tal, señores. En esta área usted se puede venir a tomar la foto. Miren, estos columpios. Miren. The city that never sleep. Eso es Manhattan, señores. Miren, señores. Yo desde rato andaba buscando una cola champán hasta que la encontré a Karen. Qué buena, jefe. A la niña Mari no le gusta la cola champán, pero a mí sí. Y miren, ahí pidieron unas bebidas. ¿Cómo se llamaba? Skyline. Skyline, pero vi que llevaba como naranja, fresa. Sí, Skyline. Un montón de cositas, pero bueno. Buen provecho y nos trajeron unas colobitas así como para estar picando. Sí, como mucho. De entrada se pide una pizza y unos nachos, pero acá va a venir la pizza y huele delicioso, señores. Guau, qué delicia. Se vinieron los nachos también. Estos son de entrada, la verdad que son enormes, pero se ven buenísimos. Veo que lleva jalapeño, veo que lleva de todo por ahí. Así que ya vamos con la pizza que está buenísima. ¿Señores cómo quedó la foto? Epa, aquí les toman fotos, miren. Ve, 20 pesitos la foto. Chiquelito, pero quedó bien bonita. Ni habíamos empezado los nachos y ya nos trajeron el plato fuerte. Bueno, yo me pedí una hamburguesota, miren, que se ve buenísima. Por ahí vienen unas hamburguesitas chiquititas, mini hamburguesitas y un steak que se pide dar bien. Se ve bueno. Así que, buen provecho. Ahí que disfruten. Y esta es la comida que usted puede venir a disfrutar acá a 230F. Rooftop, justamente en Manhattan, New York. En la quinta avenida. Así ya se puso de noche aquí en el ambiente. Miren qué chulada, señores, cómo está todo. Me encanta. Así que, díganme, díganme ahí por favor en los comentarios si ustedes ya han venido a este lugar o no han venido. Y si no saben dónde está, nuevamente queda en la quinta avenida. Se llama 230F. Rooftop, bar, and restaurant. Miren, ahí está. Follow that dream. Señores, tienen que venir a New York. Honestamente, es algo muy, pero muy recomendable. Gracias a Dios que se me ha dado la oportunidad de venir acá. Y créanme que la estoy aprovechando al máximo. Casi me regreso ya para El Salvador, para mi país. Y créanme que esto es impresionante. He visitado lugares que jamás en la vida pensé que los iba a visitar. O que jamás en la vida pensé que yo iba a estar ahí. Así que, bendiciones para todos y todas. Se les aprecia en gran manera. Gracias por estar acá siempre. ¿Cómo te dicen sí? Le acaban de proponer matrimonio justamente en mi espalda. Algún día voy a cumplir ese sueño, señor Stark. Excelente. Este es el mejor lugar. Ahí había una mesa también, ¿se acuerdan? Qué bonito. Vaya, las cipotas que quieren casar conmigo aquí las voy a traer. No, es broma. Va que sí, va. Bueno, ya saben, si me quieren pedir matrimonio aquí es el lugar. Feliz cumpleaños, Delmi. Feliz cumpleaños, Delmi. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Voy a le dar un dar de un cumpleaños del duro ¡Feliz cumpleaños! Estamos subiendo así Este es un área completamente diferente y se ve bien bonito. Gracias. Miren qué chulada. Aquí usted puede reservar también si quiere algo más tranquilo, más romántico. Miren con estas sillas grandotas. Está bonito, señores. Me encantó. Muy buen lugar para que usted venga. Y vieron que hasta matrimonio le vinieron a pedir a la cipota ahí. ¡Ja! Qué bueno. Bueno, amigos, como todos los videos, hay un final. Lastimosamente tenemos que irnos, pero desde acá, señores, de Manhattan, desde la Gran Manzana. Me despido de usted, no sin antes recordarles que dejen su like, comenten qué tal les pareció este video y compartan para que más personas conozcan estos bonitos lugares que andamos visitando. En esta ocasión tocó City Tour y muchas atracciones y puntos que usted tiene que venir a visitar acá en Nueva York. Bueno, si no se ha suscrito, suscríbase. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!